Para la gente que no sabe lo que pasó entre Verónica Amato y Martín Lema, ella estaba en la media hora antes, ¿no? En la previa. Claro, que es un momento en el que en el Parlamento se pueden abordar distintos temas, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. No era la sesión en sí misma. Y esto fue lo que sucedió resumido. Señor poeta, estos versos con los que trató de agasajarnos no nos enamoran ni nos representan. Durante siglos, la voz de las mujeres ha querido ser silenciada. Ser callada era una virtud. Se nos educó en ese camino. La voz de las mujeres era peligrosa, así como en nuestras reuniones. Casi siempre denostadas con frases tales como... Señor Presidente, le pido el amparo de la palabra. Sí, voy a amparar a la señora diputada. Una vez más solicitamos silencio para que pueda desarrollarlo con serenidad. Continúe, señora diputada. Y porque además justamente estoy hablando de esto. La voz de las mujeres era peligrosa, así como en nuestras reuniones. Casi siempre denostadas con frases tales como... Como los grupos de mujeres son para problemas, entre ellas siempre se pelean, es para lío. Nos han querido separar y silenciar. Juntas somos peligrosas. Porque nos organizamos como colectivo. Porque nos permite reflexionar sobre nuestras problemáticas y generar discurso fuera de la hegemonía. El movimiento feminista nos fortalece, nos hace pensar sobre la belleza que emana en un debate de mujeres que discuten sobre sus derechos. No hay mujer más bella que la que lucha por sus derechos. Ni más sensible que la que entiende que no puede haber feminismo sin justicia social. Pero ¿por qué hoy siento la necesidad de decir estas palabras en esta Cámara, queridos compañeros varones? Es que en este corto tiempo que llevo como legisladora, he tenido que presenciar como la voz de nosotras, mujeres parlamentarias, no es escuchada en este recinto y a las pruebas de hoy me remito. Muchas veces hemos tenido que hacer uso del amparo de la palabra de ustedes, testigos, señor Presidente, como también lo fui yo. Señora diputada, discúlpeme. Yo le voy a pedir que usted cuide las formas como se dirige en este recinto. Porque usted está haciendo un montón de referencias que entiendo que no tienen lugar. Por lo tanto, usted exprécese con total libertad, pero evite cualquier tipo de expresión hiriente que está prohibida expresamente en el reglamento. ¿Cuál le estoy diciendo palabras hirientes? Cuando en realidad, eso la verdad que no lo entiendo y además me está quitando el tiempo. Bueno, esto después siguió. Siguió y Verónica en sus redes lo posteó completo, leyó, digamos, desde su oficina y también en Instagram y en Twitter apareció el posteo completo para que todos tuviésemos la posibilidad de escuchar, digamos, todo lo que tenía para decir, ¿no? Sí. No, y después siguió, ¿no? Porque yo creo que quizás lo que pudo haber generado algún... Una respidez o el alto, ese alto dilema, ¿no? Claro, es cuando ella dice, ¿y ustedes varones qué hacen, cómo se sienten cuando saben que varones como ustedes ejercen violencia física y sexual? Y creo que esa generalización puede ser lo que haya molestado, digamos, o por lo que se hayan sentido heridos. No, lo que pasa es que me parece que como que son dos tantos aparte. Ahí fue cuando él le aplicó el reglamento y le hizo leer un artículo, ¿no? Pero él ya se había sentido. Eso siguió, eso que nosotros vimos, eso siguió. Claro, pero lo que digo es que él ya ahí, ya en esta parte ya había usado la palabra hiriente. O sea, él ya consideraba que ella había tenido comentarios hirientes. Lo que hizo en principio fue advertirla y la dejó seguir con su alocución y luego sí la detuvo, para lo cual, como yo les comentaba, ella se expresó en redes. De todas formas, ahora en sesión extraordinaria por la emergencia nacional, legisladoras de Cabildo Abierto, de alguna manera hicieron como una respuesta, ¿no? A esto, hablando de un feminismo de género. Esto fue ahora, hace poquito nada más. Que de alguna manera se entendió como la otra posición, ¿verdad? Contrapuesta un poco con lo que venía Verónica expresando en Parlamento. Sí, y al principio en un momento, retomando lo que veíamos, Lema le pide silencio al resto, ¿no? Sí, porque ya pudiera expresarse. Porque hay alguien, y por eso ella pide el amparo de la palabra. Que yo no entendía, cuando había visto solo el fragmento de después, que ella dice, tenemos que pedir el amparo de la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que uno está hablando y el otro le habla encima, ¿no? Que eso pasa mucho en el Parlamento. Sí, sí, sí. O sea, el tema es, ¿qué pasa en el Parlamento, no? Lo que pasa es que no nos fijamos mucho, pero hay mucha cuestión de intercambio que está en el límite. Bueno, no sé si llegaron a ver ustedes a Alberto Heber los otros días con la bancada del Frente Amplio, donde alguien lo invitaba a que se fuera a fumar, ¿no? Empezó a subirse de tono, a subirse de tono también en sus expresiones y en la manera en que se dirigía, a lo cual una representante del Frente Amplio un momento le dijo, usted lo que tiene que hacer es ir a fumar. O sea, se está manejando como código el sarcasmo y no es nuevo esto, evidentemente, pero esta apertura que estamos teniendo del Parlamento ahora, que de alguna manera se nos prometió hace tiempo que íbamos a tener como una participación más directa en todo lo que allí ocurre, nos permite visualizar mucho más cómo es el código y cómo es la relación que se da y cómo se levanta la temperatura ahí adentro, ¿no? A mí lo que me parece, lo que me genera es que, por un lado, entiendo que las sesiones del Parlamento, tanto sean diputados como en senadores, tienen que tener sus protocolos y esos protocolos deben ser respetados. O sea, y si no estamos de acuerdo como sociedad en esos protocolos porque consideramos que son viejos, vetustos o lo que fuere, bueno, discutámoslo y que se cambie esos protocolos, ese reglamento o esas formas, digamos, de llevar adelante. También digo y considero que quizás entiendo que Lema quería seguir el reglamento, pero con todo lo que estamos viviendo en estos momentos me parece que quizás le faltó un poco de empatía y tendría que haber dado lugar a que siguiera, ¿no? Es como de todos un poco. Sí, estoy de acuerdo contigo. Voy un poco por el camino. No costaba nada dejarla terminar de hablar, no costaba nada. Pero tampoco la prepotencia por el otro lado, a eso voy. O sea, me parece que hay que buscar acercamiento y no una grieta ahí, ¿no? No sé. Sí, a mí lo que me pasa es como que en realidad es más que, o sea, yo creo que él se sintió... Involucrado, agraviado. Claro, claro. Tocado. Y que eso es lo que hizo que tuviera esta decisión de hacer eso, que para mí es una mala decisión, pero yo creo que tiene que ver con que a él le molestó lo que estaba diciendo, porque la forma realmente no era. Que lo afectaba como hombre, pero no, claro, no, que no hubiese estado fuera, que fuera fuera de lugar, digamos. Exacto. A mí me... Yo he escuchado a locuciones en estas media horas previas, increíbles últimamente. No, y hemos visto desmanes espantosos, a ver. Terribles en la historia, digamos, del parlamento uruguayo. Por favor, sonar a piña, lo vimos hace poco. Bueno, chicas, hay mensajes. Alguien dice, con mucho respeto y humildad, les quiero decir que, Verónica, a mí no me representa su forma de hablar y de expresarse, para mí no la veo correcta. Y por otro lado, dice alguien, ella habló con razón, pero me parece que hay que cuidar los discursos. ¿No? Sí. Así como hay muchas personas que de alguna manera toman partido y otras que no, lo hemos visto también en algunas manifestaciones a nivel público de gente que decía todos somos Verónica, en apoyo al discurso de la diputada, y otros que dicen que no se sienten representados porque no es lo que opinan, o por lo menos la manera en que de alguna manera traducirían el sentir con referencia a determinados temas. Tampoco esto quiere decir que uno sea machista y que la otra persona sea una persona que no escucha. Claro. Bueno, los términos medios siempre... Las etiquetas, vamos a dejarlas capaz un poquito. Bueno, a veces aceptar los términos medios cuesta. Uno parece que tiene que estar de un lado, el otro sí o sí. Tremendo. Y a veces uno no quiere. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.